Quiero contarles un poquito sobre esta playita, ya porque tiene tres secciones, por así decirlo, y está interesante. Quería tocarles este detalle. Uno, aquí detrás mío hay un... Esto es un rompeolas, ¿ok? Esto es un rompeolas y lo que hay aquí atrás es la playa, pero es una posita, literal. Está tibia el agua, está riquísima. El mar transparente, olvídense, Atenas la está pasando precioso. Bueno, me he tenido que caminar todo este peñasco para poder dejarles esta tomita, ya. Este es todo el océano, uff, hermoso. Lo más atractivo de esta playita es que, como tiene este gran rompeolas, permite que los niños, los muy adultos o las personas que no saben nadar, la pasen bien, la pasen verdaderamente bien. Porque a veces, digamos que en Lima hay, o en Perú, bueno, en Lima más que todo, hay playas muy bonitas, pero son de olas altas, de olas bravas. Entonces, bueno, hay personas que no la pasan tan bien en el mar. Aquí, el mar temperado, sin olas. Uy, combinación perfecta. Si vienen a Génova, dense una vuelta por aquí, por Kiabari. Kiabari se llama, ¿ok? Listo, gente. Nos vemos en un ratito. Voy a, si es que no me caigo, dejarles una reseña. Dejarles una reseña del... De lo que es el malecón, ¿sí? ¿Qué tal, amigos? Como les comentaba, ahora me encuentro en el malecón de Kiabari. Pueden venir, digamos, con una bicicleta, darse una buena vueltita. ¿Sí? Con los scooters. Si traen a sus perritos. Como nosotros trajimos a Roberta, no a la playa, pero sí al viaje. Es nuestra gatita Roberta, para los que no la conocen. Pueden traerlos. Hay parquecitos. Miren, esta playita tiene jueguitas para niños también. Esta es la playa que está al lado de la llamada... Bueno, la que yo la llamo La Posita, ¿no? No sé cómo se llamará. Pero ahí está. Esta es una playa que sí tiene olas. De repente para... Si vienen entre adultos, pues bien. Por otro lado, lo que les comentaba, estoy caminando hacia la playa de... Donde estamos ahorita ubicados. Me he retirado un poquito para que puedan ver. Ah, me olvidé de los yates. Allá es donde están, miren. Ok. Ahí están los yates. Bueno, acá hay una placita. Una placita con una piletita que está... También... Interesante. Pero... Por lo que tienen que venir es por el mar. El mar está temperado. Está calientito. Puedes estar ahí, de hecho, toda la tarde si quieres y... Y no pasa nada y todo bien. Ahí está. Dense un taco de ojo con todo el ecosistema. Es hermoso, muy bonito. Así que otra vez agradeciendo a Italia, Génova... Por darnos la bienvenida y permitirnos pasar unos días hermosos. Estoy muy agradecido con el creador. Tengo mucha gratitud. Porque... Son cosas que no pensaba hacer en este momento. Y las estoy haciendo. Así que... No puedo pedir más. Es así de sencillo, gente. Espero que la pasen bien. Que estén disfrutando igual que yo. Si tienen la oportunidad de venir... Vengan a Kiabari. Al malecón de Kiabari. Una piletita para que puedan... Relajarse un rato. Algunos restaurantes. Esta es la zona de pesca. Les la voy a mostrar un ratito. Esta es la zona de pesca. Ahí están los botecitos. Ahorita no hay mucha gente. Es temprano, de hecho. Les cuento. Son las 9 de la mañana. Y el sol está... ¡Uff! Necio. El sol está radical. Pero eso es lo bonito. Que puedas venir tempranito y pasarla bien. Les quiero mucho. Gracias por seguirme en el canal. Gracias por compartir. Gracias por darle un buen like. Y nada. Nos vemos en nuestra próxima parada. Que va a ser... Ya les digo. Sorpresa. Sigan atentos al canal y... Y podrán ver. Gente, muchas gracias. Pásenla bien y las dejo con unas tomitas. Con unas fotitos. De... Kiabari. Esto fue Tezuto para el Mundo en Kiabari, Italia. ¡Chau! Amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.